¿Qué tal pensadores? ¿Cómo va la cosa? Mirad, hoy vamos a hablar de la creatividad. Yo la definiría como un proceso interior, mental, básicamente, y normalmente da respuesta a una modificación que quieres hacer de la realidad. Lo que hay fuera no te convence o crees que le falta algo, entonces tu mente desarrolla esa habilidad de ir diseñando todas las cosas que a ti te gustaría que existieran y que por lo que sea a nadie se le ha ocurrido o no ha interesado fabricarlo y no están. Entonces, la creatividad es algo que va creciendo, va creciendo exponencialmente. Según vas plasmando todo aquello que se te va ocurriendo, hay veces que son ocurrencias, hay veces que son ideas buenas, pues conforme tú vas consiguiendo una y otra y otra, eso va creciendo más, esa habilidad. Entonces, te das cuenta que cada vez te surgen las ideas más rápidamente, más eficaces, ¿no? Entonces, lo bueno que tienes que hacer es llevar un registro. A lo mejor las primeras te parecen tonterías, es igual, apúntalas, apúntalas, pones la fecha. Pues mira, pues yo qué sé, para ir por la calle más seguro o para atar este candado, pues en vez de, no sé, mira cada uno las necesidades que tenga. Y luego, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Cuando, hoy por ejemplo, estaba llevando una carga pesada hasta algún sitio, le he pedido un carro, en fin, me ve una compañera y me dice, qué bien pensado. Claro, lo normal que es que tú vayas con bolsas cargadas como una mula y que vayas hasta donde tengas que llevar, si tienes que hacer varios viajes, hacer, ¿sabes? Pero yo he pensado, he pensado, he pensado, vamos a ver, si hay una herramienta que es para esto, que es un carro, ¿por qué no lo pido? Que me dicen que no, pues me voy, que me dicen que sí, pues mira. Entonces, ¿qué es la creatividad? La creatividad es pensar bien, ¿no? Pensar bien, o sea, no es que estés ahí todo el rato pensando, pensando, no. Pero pensar bien, estar concentrado, estar consciente, ¿no? Y en definitiva, ya está, no sé. Yo todo lo que me surge, las ideas que me surgen, sea de lo que sea, sean recursos didácticos, sean juegos para los chiquitos, sean cosas de clases, sean cosas para la casa, herramientas, no sé, hasta planes urbanísticos, no sé, para el Ministerio de Defensa, o sea, yo es que mi mente no tiene límite, pero no es que mi mente no tenga límite, la mía, ¿vale? Es que la mente humana no tiene límite, la creatividad no tiene límite. Entonces, no sé, que os animéis, que os atreváis, eso es lo que diría yo, ¿no? Que os atreváis, que penséis bien, que penséis bien. Y que penséis en cosas para ayudar a los demás, para hacer el bien. Y bueno, seguro que en un año no os sale, o en dos, o en diez, pero que cuando salga habrá merecido la pena. Porque dirás, mira, esto no existía, esto no sé. Y mucha gente te dice, ahí va, qué buena idea, pues qué bien me viene, ¿no? Y dices tú, mira, pues solamente por eso ya merece la pena. Y bueno, hoy, o ayer, o cuándo ha salido, no, ayer o antes de ayer, salió mi tercer libro, ¿no? A la calle, al público, ¿no? Y estoy contenta, estoy contenta porque ya lo he sacado de mí. Y ahora tengo otras dos historias ahí en la mente, que tengo que a ver cómo me documento y tal, porque las quiero hacer bien bonitas. Y ya llevo cinco, ya llevaría cinco. Tengo una a medias, el de quiero ir a la cárcel, lo tengo a medias. Quiero ir a la cárcel, sí, habéis oído bien, quiero. Normalmente la gente no quiere, pero yo quiero ir a la cárcel. Se titula un libro, no que yo quiera, es que es un libro, una historia. Y luego está el otro, que quiero basarlo en mi ciudad en el siglo XIX, por el 1800 y pico, ¿no? Quiero retrotraerme a aquella época, ¿no? Y, en fin, que como veis, bueno, más aparte lo de la vida cotidiana. A ver, cada vez que tú vas conduciendo, tú tienes que tomar una decisión, ves al tasco y de repente dices, pues si giro por aquí, eso es creatividad. Eso es no hacer lo que los demás hacen o hacer algo diferente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ir un poco como borregos, ¿no? Donde van todos voy yo, lo que hacen todos lo hago yo. Y claro, esa monotonía es la enemiga número uno de la creatividad. La creatividad es salirte del carril, salirte, salirte. Si todos van para allá y ves que no funciona porque vas a conseguir los mismos objetivos, lo que tienes que hacer es salirte y coger otra dirección, ¿no? Y pensar bien. ¿Veis que bien pensado, eh? Y pensar bien. Y por eso os llamo pensadores, ¿vale? Pues nada, ya está. Espero que os haya gustado. Hasta luego.